¡Suscríbete al canal! ¡Ya comienza la mejor manera de perder el tiempo! ¡Arranca, arranca, arranca el gran show del domingo! ¡12 temporadas Never Pony! ¡Hola! ¡Never Pony, me encantó! Muy buen domingo para todos, ¿cómo están por ahí en casa? Bienvenidos a Betita TV, la mejor manera de perder el tiempo. ¡Así es! ¡Está muy bonita, Claudia, hoy! Gracias. ¡Guapo, Dios! El video me dice el violeta en la boca que queda raro. Estamos súper atrevidos. Es la moda, es la moda. ¿Desde cuándo el piñe sabe de moda? No, desde que estoy en Men Factory. Bueno, muy bien, tenemos tremendo programa. ¡Programón, Neuda! Estamos en vivo, pasan por lo que veo acá 50 minutos de las 10 de la noche. Y a mí que me encanta el tango, para mí es un placer recibirlo a él, a Nelson Pino. ¡Nelson Pino! ¡Hemos cantado algún tango en alguna fiesta del canal. Alguna vez, alguna vez. Y en Funfún también. Y en Funfún también. Ciudadanos Ilustre de Montevideo. ¡Muy bien! Es una chapa linda esa. ¡Qué país generoso! No, bueno, por lo menos que es Ciudadanos. El 26 de agosto va a estar presentando su espectáculo. Más adelante ya le vamos a contar toda la data, pero ya, próximo. ¡Qué bueno! Sí, Ciudadanos Ilustre. Sí, muy bueno. En el Teatro Solís. El próximo es en la sala experimental de Malvin, con Di Gardel a la Piaf, el 18 de este mes. Y después el Teatro Solís con... Ahí sí, el 26. Después me vas a contar de la ceremonia, eso, porque tengo que seguir presentando a los participantes. ¿Quién más está con nosotros, querida? La tenemos a ella, a la jurado más querida del programa más visto de la televisión uruguaya, ¡Lucía Soria! ¡Va, Lucía! ¡Soria! Gracias por lo demás, querida. Sí, porque sabés que al principio pintaba como que vos íbamos a hacer la brava de la película. ¡Que quedaba mucho! Y después nos dimos cuenta que no, que el Franchute era bravísimo. ¡Juro! ¡Está, juro! ¡Más ponen caras! No, teníamos nuestros momentos, nos vamos balanceando un ratito cada uno. Sí, es algo que hablamos cuando me hiciste la primera vez acá, que todavía no había salido el programa de ahí. Claro, pensamos que iba a ser bravísimo. Había como... Y bueno, ustedes dijeron vos, mirá que no hay roles. Y realmente no fue así después. No, no. Yo creo que hay momentos. Hay momentos en los cuales, como cualquiera, te enojas más, te enojas menos, te molesta más o menos. No, pero generalmente era súper generoso. Yo trato de ser lo que para mí es justo y trato de también en ese tiempito como hacerles una levantada así como de despertate, ¿viste? Sí, sí. Si te fue mal, te lo tengo que decir, claro. Sí, porque es corto. Entonces, si no te despertás... Y yo creo que también la competencia tiene mucho que ver con uno mismo, ¿no? Como uno se pone nervioso, como te van saliendo las cosas y no podés volver para atrás o mejorarlo. Entonces, creo que eso también... Yo trato de que con eso aprendan un poco. Muy bien. Ya vamos a contar a Nicolás, que es otro de los invitados. Nos va a estar contando también, Lucía, todo sobre la nueva temporada, ¿no? Sí, claro, que arranca este lunes. El otro lunes. Sí, sí, exacto, el otro lunes. Muy bien. Y le tenemos a él, semifinalista de Masterchef. Ah, perdón, a Juanse no lo presentamos. No, porque... ¡Pobre Juanse! ¿Le escucha? ¿Quieren que me vas? Sí, andate. Vine a ver al programa de tus amigos. No, perdón. ¿Quién es? Hablé tanto con vos en el camarín que para mí ya... Un grasa, es una franta. Claro, estamos conversando un rato. Gran actor, gran productor, un tipo director, un tipo de la farándula uruguaya. ¿Te gusta ahí, por ahí? Sí, claro. Exitoso a nivel internacional. Internacional. En Argentina, en Brasil, en Polonia, en Austria y en otras partes de Europa, ¡Juanse Rodríguez! ¡Juanse Rodríguez! Gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Vine por vos, más que nada. Juanse. Te amo, que estás divina como siempre. Gracias. Gracias. Yo también, yo te quiero comer. Gracias por invitarme. Está más lindo que nunca. ¿Viste? Porque dejé 27 kilos con la de Ayurveda. ¿27 kilos? Sí, espléndido estoy. Remolacha. No como nada. Nada. Claro, así está. No como nada, no digas nada, te estás dando un mensaje erróneo y no es así. Qué ordinaria la gente atrás de cámara. Verduras y pescado. En el camarín me dijiste que vivís comiendo pescado, verduras, que estás tomando muchísima agua y remolacha. La verdad estoy feliz. ¿Feliz? Nosotros estamos felices de que estés acá. No, por eso no me emociono, no me emociono. Es re experto y cada vez que no. Está gente viniendo a Buenos Aires, pero se va a contar también, Juanseco. Sí, con la ficción y con la gata flora que recién llegué del teatro corriendo. Recién, recién se llega del teatro el tinglado. Que nos llena el teatro. Muy bien. Mirá de comer. Ahora sí, ahora sí lo vamos a presentar. Él es semifinalista de Masterchef. Muy parejo siempre, ¿no? Siempre trabajó muy prolijo. Fue progresando, pero siempre tuvo un gran trabajo. Bienvenido, Nicolás. Vamos, Nico. ¡Nicolás! ¡Che! ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien. Ansioso, ansioso por venir. Te decepciona el living. Dijiste que chiquito es. En televisión parece más grande. No, es como más acogedor así, chiquito. Perdón por la... Más íntimo, más íntimo. ¿Qué decís? Pero no, ansioso porque iba a venir, me habían citado para venir cuando hice el mejor chivito. Sí. ¿Qué pasó? Y estaba con paperas. Es verdad. Ay, es verdad. Y bueno, está. Y estaba... Hasta que no salga no voy a volver a venir. ¿Y trajiste el chivito ahora? No, traje unas empanadas. ¿Vi unas empanadas? ¡Ah, muy bien! Me gusta. Aplauso para Nicolás que vino con empanadas. ¡Toma, Nicolás! Empanadas de carne y de queso y cebolla, por si hay algún vegetariano. Más no hubo el acto. Por Juanse. Juanse que sé cebolla. No puedo, me metí tentado por las cosas que hacen atrás de cámara. Acá es muy difícil concentrarte. Quedate acá con nosotros. Si no, pedíle al muchacho lo que tu amigo que se reúne. Bueno, Nicolás, tremenda experiencia, ¿no? La verdad que sí. Ahora estamos hablando ahí en el camarín, lo que es en el supermercado, por ejemplo. Te hace fuerte en la verdulería. En la verdulería. Él es famoso en la verdulería, en el supermercado es tu lugar. Y porque me tomo mi tiempo ahí y la gente viene y te comenta sobre la frescura de alguna fruta y eso. Tú te dices, ¿cuál llevo? Claro. ¿Cuál llevaría? A ver, este... Pero te hacen preguntas, por ejemplo, vos qué sos. No, ¿qué vas a cocinar hoy? Eso te lo tiran siempre, ¿no? Y siempre voy a cocinar nada. Cosa muy sencilla, ¿no? La gente siempre... Si me ve lo que voy a hacer... La leche y papá frita. ¿Qué voy a saber cocinar? Sí. ¿Vos a saber cocinar? No, nada. Yo no sabía... Yo hierbo agua y se me quema. Es brutal, no nada, nada, no se hace hacer nada, nada, nada. ¿Y el huevo frito? Bueno, el huevo frito, pero me queda mal hecho. Hierbo verduras nada más. No me sale hacer nada, no me sale hacer nada. ¿Arroz? Bueno, sí, pero no me sale bien el punto de... La verdad, en Masterchef ya me sacan en el primer... No llego ni al casting. Nada. Pero nada. Bueno, vamos a ver la historia de Nicolás en Masterchef y todo el proceso desde que entró hasta que salió. Mirá. A ver... Presenta Todo va bien con Blue Patna. Con Blue Patna todo va bien. Alimentos revelación. Son buenos. Muy buenos. Saborizando con Nor, todos podemos cocinar rico. Con tarjeta de crédito BBVA los jueves, tenés 20% off en todos los restaurantes. Vení a buscar los mejores ingredientes a tienda inglesa. El supermercado oficial de Masterchef. Y Otonelo, con su nueva campaña, Todos somos chefs. Bienvenido. Chapo Nicolás es un gran sí. Muchas gracias. Lo que no quiero es irme primero. Eso es fundamental. Hay potencialmente un cocinero. Hay uno que se resaltó y ese es Nicolás. Muchas gracias. Bravo, gracias. Yo estoy contento con el equipo. Nicolás, ¿querés que te consiga una mesada? No, yo me consigo, gracias. Yo ni lo miro porque está, no sé, va a tirar todo. El mejor plato de la prueba de hoy es de Nicolás. Muchas gracias. Capitán Nicolás, vas a ser el único que vas a subir a el balcón. Me da mucha pena por mis compañeros porque por momentos siento que ellos hicieron en algunas cosas mayor trabajo que el mío. Tu decisión entonces es subir al balcón. Tal vez tendrías que haber dejado de lado la... El tema de sentirme mal y haber hecho lo que... Es lo que me decía el corazón. Tu plato de hoy es el mejor. ¡Arriba, no! Y eso te convierte en el segundo semifinalista. Quien pasa a la final y se enfrentará a Nilsson es... Laetitia. Hiciste un extraordinario papel en la competencia de Masterchef. Me parece que desde el día uno demostraste técnica, demostraste orden. Esto es una pasión que yo descubrí desde mi adolescencia. Y la gente que me conoce... Sabe lo que busqué. Poder encajar o poder encontrar mi lugar en el mundo de la cocina. Así que bueno... Espero que esta experiencia me sirva para eso. Me gusta esto. Un placer. Aparte de sentirme orgulloso de llegar hasta acá, me da mucha lástima. Tienen que dejar el delantal tan cerca de la final. Muchas gracias. Muchas gracias. Masterchef. Muy bien, Nicolás. Masterchef. 12 temporadas. Se me diste. A gran honra. Llegó hasta un lugar muy lindo también, ¿no? Sí. Yo ya faltando los últimos programas, quedando ya cinco o seis. Mi actitud creo que fue otra en cuanto a decir, bueno, si me tengo que ir ahora, me voy. Y estaba contento. Antes era como una presión de decir, bueno, estoy llegando cerca, no está bueno irme. Y ya los últimos programas creo que casi a todos nos pasaba. Era eso. Si me voy... Toma acá, me has jurado. ¿Te querías ir? No, si me iba ahí estaba bueno. Ya había sido una misión cumplida. Ni que hablar que todos queríamos llegar, ¿no? Y ganar. Nicolás, ¿quién cocina en tu casa? Y nos turnamos con Silvia. Capaz que es una pregunta que tenían ellos y yo te la guste. No, no, tranqui. Nosotros no tenemos ninguna pregunta. Así que, por tanto, lo que... No. No, pero le pregunto. Nos turnamos, nos turnamos. Ella cocina bastante también. Eh, pero al principio... ¿Cocina bien? Cocina bien, sí, cocina bien. ¿Cuál es el plato ese que si invitas amigos o vienen familiares a comer, te lucís? Me luzco. Y bueno, ¿puede ser alguna pasta? Tuve tiempo de hacer mucha cantidad de sorrentinos. Viste que a veces agarrás un plato y lo haces 20 veces en todos lados. Sí. Y me pasó que empecé a hacer pasta y me quedaba bien. Y me quedaba bien y hacía sorrentino por todos lados. A poder ir. Y después las masas, ¿no? Los panes, las pizzas, me quedan muy bien también. Acá tenemos empanadas que nos trajo. Muy buenas, eh. Eh, sí. Vamos a hacer el jurado. Vamos a hacer el jurado. Quiere hacer una devolución. El que quiera puede hacer una devolución. Sí, sí, sí. Nos trajo el limoncito. El jurado hay que mirar. Tenemos de carne y de queso y cebolla. Sí. Yo voy a hacer... Vos decime, Lucía, cómo ando para el jurado. Muy bien. Para la educación. Exacto. Este es el momento de la educación. Viste que lo que hizo poner el limón está muy bueno también. Sí. Mirá, yo soy jurado, a mí no me digas lo que tengo que hacer. Empezaste bien. No, no, pará. Cuchillo, ¿cómo ahora qué? Bien. Vamos de a uno. Vamos de a uno porque... Yo ya me clavé una de queso. Estamos colocando. Es quisita. Pará que va a ella primero. Ah, perdón. Está probando clave. Bien. La masa, una delicia. Muchas gracias. La hiciste vos. La masa bien, la masa bien. Es una receta familiar, la masa. Muy buena. Me gusta porque tiene piso. Me gusta cuando la empanada está blanda. Me gusta cuando la empanada tenga piso. Bien, bien, bien. Y que esté crocante el bordecito. El relleno, muy rico. No me gusta morder las verduras grandes. Esta no la siento. Muy bien, viene bien. Me encanta. La carne, magra, riquísima. O sea que... Yo te doy el cucharón. No, pero ¿cucharón? Esa es la primera vez que viene. Ah, es la primera vez. Obvio, es la primera vez. Está perfecto. Está perfecto. ¿El peso está correcto? Mi bolazo. Lo mira, lo mira. ¿Estás cogido? No. Tenés que oler. La sangre, el musculá, eh. Oler, tenés que oler. Con su bocado, ¿no? También. Grande. Tocán. No, no estás... Tengo hambre. Tenés que tragarte. Sin miedo, no estamos en tele, no. Igual. Está buena. Ningún jurado te hace así, dedito para arriba, eh. Está aquí en la panada. Lo veo caído. Viene después de tu evolución. Le disto los palos y yo le doy para adelante. Levanta, está. Bien. No, a mí me gustó. La masa, decíste vos. Sí. La verdad que está muy rica. Está como a punto. No sé cómo qué decirte. Me gustó. Bien. Está el crocante. Qué poco que aportaste. Qué poco que aportaste. Y tiene cebolla y queso, ¿no? Cebolla y queso. Ese es lo que estaba probando. Coincido con Claudia, que tiene que tener piso tanto una pizza como una empanada. Yo comí, yo comí las de queso y cebolla. Queso y cebolla. Queso y cebolla. Exquisito. Exquisito. Muchas gracias. ¿A ustedes les molesta que comamos? No, no, no. Está para eso. Muchas gracias. ¿Para qué las traje? ¿Para que las miremos? No. Muy bien. Muy bien, Nicolás. Yo las traje para compartir. Y acá ya no jugaba nada. Pero que hay que evaluar cuando comies una empanada. ¿Qué, qué? No, está bien. Si te gustó, si no te gustó. ¿Qué? Si tiene mucha cebolla, si tiene queso. La masa. Te puedes llevar alguna, pero estamos ricas. ¿Cómo no? Yo esperé desafío de empanadas durante todo el programa. No hubo. Y no hubo. No. Hice fritas. No puede ser. No, porque yo dije, va a tocar que hagas unas fritas y otras al horno y nunca hubo. ¿Cómo te vas a preparar ahora para ver el nuevo programa? Ya estás como diciendo, porque me parece que viene con sorpresa, ¿no? Porque ya al haber un programa visto, ahora como que van a haber muchos cambios. Inevitablemente, creo que la mayoría de la gente va a ir un poco a la comparación. Exacto. Pero supongo que el nivel será un poco mayor en cuanto a que la gente que entró, tal vez juega con apenas un poco más de ventaja en cuanto a saber por dónde viene. Eso es lo que nos decía Sergio el otro día, ¿no? Claro. Que correr con una ventaja, pero también va a haber otra exigencia, ¿no? Claro. No, y se puede pecar ahí también un poco de decir, bueno, yo seguí por acá y meter la pata, ¿no? También. Claro. ¿Cuál fue el momento que más sufriste ahí? Ahí cuando lloraba, ¿no? Lo viste llorando. No, no. La mujer se estaba riendo. Vos llorabas en la pantalla y ella se reía. Sí. Llegaba acá se me decía. Vos diciendo, ¡qué boludo! ¡Qué boludo! ¿Cómo lloraste? ¡Ay, pobre! Pero no, ¿cuál fue el momento que más...? Y estuve en dos oportunidades, creo, si no estuve en tres, casi que por irme, en los últimos dos o tres. Esos momentos cuando están esperándole el veredicto es... Y ahí es matador. Es matador porque estás esperando, obviamente, siempre lo peor y te podés a pensar la devolución del jurado. Tenés que hacer cálculo. Sí, sí. Yo también lo hacía mientras miraba el programa. Aquella Lucía le dio para adelante y el otro para mí. ¿Viste? Lo que pasa es que yo creo que siempre pasa lo mismo, ¿no? Al principio te presentás en ese casting multitudinario. Te entregan el cucharón y es como decir, bueno, ya llegué. Ya estoy contento con esto, claro. Después querés un poquito más. No, querés siempre. Y después decís, bueno, ya aprendí un montón, yo ya... Es lo que yo decía cuando entré. Y no, y cada vez querés un poco más y un poco más. Decía, yo no quiero irme ahora. Ahora entré y no quiero irme en el primer programa, por lo menos. Ese era el primer desafío, ¿no? Un desafío. Y después cada vez querés... Nicolás, ¿y extrañás un poco el tener que ir ahí a la...? Sí, se extraña. ¿Se extraña? Se extraña los compañeros, tanto los jurados, los compañeros, ¿no? La gente de la producción que siempre nos contuvo bastante. Almón Gurpito. Hoy tuvieron un asado. Hoy tuvieron un asado. ¿Se puede contar, Liz? Sí, sí, sí. ¿Quién hizo el asado? Martín. Fuimos a la casa de Martín allá a Libertad. Hizo un cordero a la pizza. ¡Opa! ¡Qué rico! Y después todos llevamos alguna cosa. Yo no me dan los tiempos. Me compró Leticia las cosas. No llevaste nada. No, digo Leticia. Me dice Leticia. Leticia me dice... No, yo te compro la calandería. Pero, ¿cómo no mixeaste algo rapidísimo? La calandería. Pará, te sigue criticando. ¿Lo terminó? Pará, pará. Pará, pará. Me encantó. ¿Cómo no mixeaste? ¿Qué sería mixear algo para llevar? El rey del mixer. Porque me interesa ver cómo sería. Porque vos sabés que para mí el mixer es una herramienta útil, ¿no? Yo soy más como de la camada, de la cosa más natural, el vegetal en su forma. Y el joven acá tiene una tendencia a mixear, pero todo. Claro. Te le das todo. Un poroto, una remolacha, boñato, lo que le plantés. Me encanta, a mí es porque no me gusta. ¿Viste lo que yo te dije? Sí, sí. Bueno. Y nada, yo durante varios programas tuvimos una cuestión... Estuve prohibido el mixer. Un y de vuelta. Prohibido mixear. Sí, estuve prohibido. Pero para hacer un postrecito ahí en cara a todo. No, hice una salsa criolla cocida. Ah, bien. Con... Morrón asado. Fue quemado. Muy bien. Muy bien. A la gente le interesa porque ustedes armaron un grupo que fue sensación entre el jurado, los participantes. En la interna. ¿Y qué comentaban ustedes una vez terminado el programa? ¿Fueron todos o faltó alguno? Faltaron tres o cuatro. Faltaron porque no podían ir y eran libertad. Sí, son muchos para coordinar. ¿Nilson estaba, por ejemplo? Cuando yo me fui como seis y media de la tarde, Nilson estaba en camino. ¿Seis y media de la tarde? Ah, al postre y al postre. Lo que pasa es que tenía un compromiso hoy. ¿Era fiel o almuerzo? Sí, claro. Tenía un compromiso hoy al mediodía que no podía evitar y bueno, se le complicaba, pero iba en camino. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en lo que pasó en la semana. Exactamente, porque ha pasado absolutamente de todo. Eso está en nuestro replay semanal. A ver... Nativa. El agua que nace de la Sierra de las Ánimas. Premiada en Bélgica con tres estrellas de oro por su sabor superior. Nativa. El agua como llegó al mundo. Así comienza Replay semanal. El repaso más completo. Con todo lo que sucedió en los últimos siete días. Se divulgaron confesiones íntimas de Lady Di. Y según Kesman, lo que le faltaba al Príncipe Carlos era comerse la pastilla. Diana cuenta lo que fue el infierno que vivió junto a su esposo Carlos desde que lo conoció y hasta que se separó. En los videos la Princesa habla de su vida sexual con el Príncipe Carlos. El Príncipe se quedó un poco cortina con él, ¿no? En aquella época no existía la judía. Si hubiera existido un papá, hubiera ido mejor. En un especial sobre Carlos Paez Vilaró, a su nieta Gochi no le pintó hablar muy bien del abuelo. Su proyecto más lindo es Casa Pueblo, sin duda. El lugar que eligió, los atardeceres, el homenaje al sol. Esa es la parte del que más me gusta. El arte en sí no me seduce. La parte popular de mi abuelo no lo acompañé porque no me gusta el candombe. Nunca lo acompañé y no me gusta que porque alguien se muere subirme a que ahora sí me gusta. Yo lo veía más que un personaje que le pertenecía al resto, mucho más que a nosotros. Te lo resumo el día de su cumpleaños de los 90 años. Yo me fui desde Montevideo con mis cuatro hijos. Bajo la tormenta y diluvio más impresionante que te puedas imaginar. Y la verdad que llegás ahí y te encontrás con 350 personas, no tenés ni idea quiénes son. El que le da más bola a los que no tienen ni idea quiénes son que a uno que se fue con los chicos, que los vestiste, que te fuiste hasta Casa Pueblo. Mucho barullo, tambores, ruidos, tortas, velitas. Era como un escándalo. Me senté en un momento y me abstraje y dije, qué horrible. Dije, yo cumple el 90, me muero si tengo esto. Y la torta era la torta más linda del mundo y el lugar es el lugar más lindo del mundo. Pero todos juntos, no. Vamos a estar todo entreverado, no puede ser. El pasado 8 de agosto se celebró el día del gato. Y qué mejor excusa para escarbar en el archivo. Día internacional de quién me dijo. Día internacional del gato. ¿Quién no ha tenido un gato en su casa o en alguna casa vecina? Día de una gata. Yo creo que Fernando está más que nada entusiasmado por el día de la gata. No. Pero el gato también se le llama. No es que todos los gatos son pardos. Nuestras parejas le llaman a mujeres que se acercan a nosotros. No, no, nunca la pongo yo, generalmente. Esto no es la gatita. No derrape, por favor, porque veníamos en una broma y usted está hablando en serio. Yo entiendo el mensaje. Bueno, derrapan entre los dos. Un poquito más. Exactamente. Muchas gracias y tenemos un visitante por ahí abajo, compañero nuestro del canal también, que lo están viendo al aire. Y tenemos un visitante por ahí abajo. Chau, chau, chau. Se vio, se vio. Claro que se vio. Se vio acá. Todo mañana, que pasen bien. Saludos. Que vienen a participar y a aprender y a capacitarse en estos cursos de gastronomía, de cocina internacional, de cocina profesional, de cocina profesional. Bien, hay cursos de panadería, confitería, repostería. Ya sabemos que en Argentina todo es posible y esta vez una situación dramática de vino en una nota muy bizarra. No, que pasen así, ven el lugar, que el lugar está tal y como lo dejó Claudia al mismo lugar. ¿Ah? Pueden pasar, pueden filmar el lugar, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuándo la viste a Claudia? ¿Dónde está acá? Bizarro. Mirá. Bizarro. Mirá. Parece ser muy bizarro esto que viene a continuación. ¿Y este señor salió cuando la viste? ¿Disfrazado? Eh, yo te digo, yo voy a hablar con los chicos de ahí y les comento, dale. Claro. Es increíble, es increíble. Es increíble. Es increíble. Creo que ya saben que están ustedes acá afuera, viste, pero... Dale, viste, dale, dale, viste. Yo te digo la verdad, no tengo ni idea, loco. No tengo ni idea. No pará, loco. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? ¿Tú conoces a Claudia? ¿Dónde la 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 conoces a Claudia? Ah, bueno, el señor se ha pisado. ¿Dónde la conoces a Claudia? ¿Dónde la conoces a Claudia? La guía de educación sexual de primaria generó una marcha en su contra y varias opiniones quedaron al desnudo. Somos padres de familia, hay madres. ¡Oh, qué bonito! Organizaciones que estamos en contra de lo que viene a ser la guía de educación sexual, ya que entendemos que es basura. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Se están violando, se están violando como sociedad. ¿Tú decís que promueve la pedofilia y genera adoctrinamiento a la homosexualidad? Vamos a hablar también un segundito de la representación gráfica. Hay una de las imágenes que es muy explícita, que es una pareja atostada, desnuda. Para nosotros es lo mismo una revista pornográfica de este manual. Por ejemplo, hay algunas prácticas que se sugieren allí en la guía que yo preferiría que a mis hijas en clase no se les proponga. ¿De qué forma se les llaman a los órganos sexuales, además de los nombres que tienen? Pueden estar dispuestos a conocer o a comenzar a llamar a los órganos sexuales de una manera que tal vez en casa no se hace. Vamos a llamar a esa hermosa cosa a la que le debemos todo. ¡Cachufleta! 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 Reply semanal en Bendita TV. Muy bien, parece que el príncipe Carlos... Me quedé enroscadísimo con el loco que está hablando de una mujer desaparecida, con una cara de Mickey. Hablaba de la mujer que desapareció Claro, no es frasado Una cosa de loco ¿Raro? ¿Rarís? No puede ser Argentina es Da para todo Argentina es impresionante Una locura Perdón No, y yo me quedé con el tema De que Príncipe Carlos Parece que tenía poca actividad sexual Ahí se quejaba Por lo menos con Lady Di Con Camila Ay, pero qué aburrido Con el Príncipe Carlos Pobre mujer Qué crees que te diga Cada tres semanas Dice que él le pedía Para cada tres A mí es un montón Impresionante ¿Cuándo empieza a ser un problema? ¿Cuándo empieza a ser un problema? La falta de actividad sexual ¿Cuánto es mucho? Una semana es mucho Dos semanas es mucho Tres semanas es disparate Cuatro es una locura Para mí el Príncipe Carlos Es un sementar A la semana A la semana ya es mucho Una locura A la semana ya es mucho A la semana ya es mucho Sobre todo cuando Tienes paris adaptables Exactamente Yo estoy asexuado Así que no me preocupa nada de eso Ni cuatro meses Ni una semana Vos Chocho con los jugos verdes Y todo el detrás Totalmente yo estoy feliz Así Pero pobre Lady Iba a ser un chiste Que iba a volcar de una manera ¿Qué vas a...? No, pero por favor Lady Pobrecita Imaginate Menos el Príncipe Carlos Menos gracia Dios mío Pone mojarte bien Igual vos imaginate También el Príncipe Carlos Qué poca onda el Príncipe Carlos No te excitan Pero digamos Nada Nada Una planta Es una cosa Pero yo decía ¿Cómo siguen generando cosas En torno a Lady Di, no? Digo, después de tanto tiempo No, pero preguntamos otra cosa Ah, perdóname ¿Cuánto es? ¿Cuánto empieza a ser mucho? Yo creo que en verano una semana Y en invierno a partir de la segunda semana Creo que Se empieza a ser muy tarde Temporal Está bien diferenciar Las estaciones Aparte de verano Por lo general es vacaciones Claro Y uno está siempre con poca ropa Claro Y este Es todo más fácil Uy, me tengo que sacar los championes Claro, claro Les hago todo Ojo ta abuela No, es ahí Es un toque Es un toque, claro Sí, sí Por lo general es vermuga Y nada más Claro, ya está Y no, no, no No puede ser el tiempo No, estoy cansado No, me tengo que ir Que hace frío No, ya no Eso no Es más rapidito Claro Muy bien ¿Y Tango? Un tía no nos dijo No, me pareció muy atinada Es la respuesta del joven No, al suscribro Sí Me comprometo ahí Bueno, vamos a hablar de tango Mi querida ¿Te gusta el tango? Vamos a hablar de tango Sí, a mí también Y el tango que me gusta a mí Es el que también te gusta a vos ¿Cuál? ¿Y Garganta con arena? Garganta con arena Desencuentro ¿Les gusta? Amiguito también me gusta Me encanta Amo el tango Mira, desde chiquitito Escuchaba a Tita Merelo Que la amé con toda mi vida Este Un personaje emblemático De la Argentina Arra balena Como flora Amo Amo el tango Bien, bien Juanse, bien Seguí Arra balena Como flora Que creció en el callejón Arra balena Yo soy propia hermana entera De chiclana y compadrón Si me gano el morfidiario ¿Qué me importa el diccionario En el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza Soy porteña de una pieza Tengo voz De bandoneón ¡Esta! ¡Esta! ¡Qué fuente! ¿Dico, a usted le gusta el tango? A mí también Cero, nada Nada Yo tenía que haber estudiado Alguna letra Algo para poder cantarla acá Pero no... No, me gusta el folclore En general del tango No solo el canto ¿No? Muy joven Viste, vos de eso Que sos un gran cantante del tango Este... Es chacual eso, ¿no? A mí el tango me empezó a gustar Hace, no sé, 10 años ponerle Claro, lo que pasa es que yo soy... Y tuve una época En que escuchaba solo Estaba enfermedio Pasé de no escuchar A escuchar solamente tango Yo soy un poco la excepción Porque mi viejo Tocaba en orquesta Y tocaba Bandoñón Tocaba Bandoñón Claro Este... Y entonces escuché siempre En sallos de orquesta Y en la peluquería de mi viejo El Bandoñón Desde chiquito El grande valor del tango Lo teníamos... Claro Metido Te criaste en ese ambiente Me crié en el tango O sea que desde chico venía Claro, pero hay una edad ¿Qué edad tenés, Mónico? 36 Y ya te llega Ahí, pega Ahí Tres, cuatro años Depende de la familia, ¿no? Porque yo, por mi abuela Y mis abuelos Por eso Mi abuela escuchaba tango Todo el tiempo Me encanta Pero ¿sabés cómo están llegando Los jóvenes? Por intermedio del baile Porque los bailes Las milongas Ya no son con tangos instrumentales Son con tangos cantados A ritmo, ¿no? Tipo Darienzo Tanturi Y entonces después de bailar Los chiquilines Empiezan a escuchar la letra Y ahí se van metiendo en el tango Que es casi siempre una desgracia No, no No, no Porque qué hombre es sufrido Qué hombre es sufrido el del tango No, no, no Los deja Los engaña Hay cosas muy lindas Más para arriba Hay cosas mucho más para arriba Y hay autores muy nuevos Que nos son difundidos Hoy por hoy A mí me gusta el polaco Goyenet ¿Cuál es tu favorito? Y también Polaco, Goyenet O sea, Gardel Hay varios Lo que pasa es que el tango No es que sea un bajón Es que es parte de la vida Pero a mí no me parecen bajón A mí al contrario Me gustaba escuchar tango En medio bajón En medio machista, ¿no? Era más poeta Lo que de antes Porque viste que las letras Son mucho más sentidas Sí Son sentidas Pero, Claudia Hay muchos temas de amor Sobre todo de Homero Manzi De desamor hay muchos Pero sí De amor y desamor Pero que son las temporales Las podrías haber cantado Hace 50 años La cantás ahora y la cantás dentro El amor y el desamor No ha cambiado Hoy ya nadie habla así A eso voy Claro Hoy ya nadie habla así Por eso digo Era de un romanticismo De una cosa Un sentimiento Una cosa brutal Sí, sin duda Sin duda Que hoy ves las letras Y decís Pero, oh, otra época Claro Las otras letras Las que estamos escuchando, ¿no? Claro Llamame más temprano O la que está Llamame más temprano O la que difunde Pero siempre habla Todo el mundo Todas las que Escuchan reguetón Es así también No se conocen mucho Las letras nuevas ¿Qué? No, no, no No nos estamos hablando Desde que ya se hablaba De nuevos autores Que no se conocen tanto También hemos metido El viejo tango Perfecto Yo voy a cantar ahora después Cambalache Sí Sí, claro Analizá la letra Y decime si no es vigente Ah, bueno, sí Claro Un visionario Hay nuevas personas Que están escribiendo Como cantores actuales Que escriben tango Y que hacen cosas Sí, hay cantantes Que están escribiendo Yo no, no es mi caso Yo canto Todos los temas Que están escritos Sí Los históricos O los que están Ya escritos Pero hay gente Que le baja el duende Y puede escribir Julio Sosa Escribía unos poemas Maravillosos Hay pocos casos De cantores de antes Que escribieran Ahora está Por ejemplo Malena Malena escribe muy bien Malena Muyala No escribe tanto tango Escribe canciones Claro Pero Hay gente Hay cantores Escultores De la poesía Está bueno Tenemos un informe De tango O sea que estamos Hablando de tango Viene al estilo De nuestro programa Obviamente Ya sé que me van a matar Con algo Ni lo vi No, no, no Hay de todo Me da que Atención Va absolutamente de todo Este informe Al estilo De Bendita TV A ver El homenajeado de hoy De Bendita TV Es el tango Un género melancólico Pero que nos ha dado Grandes momentos De humor y alegría Yumi Inoue Está con nosotros Así que me gustaría Que cantara Te escuchamos Amor mío Arriba la música Gracias Esa no es tu botecita Con la cejita esa Para ser la hija de San Miguel ¿Qué cejitas? Son las mismas que tengo ahora No, bueno No me despide la ceja No me despide ¿Eh? Ahí va Del instante Me cegó Sos hijo de puta Estuviste en Italia Estuviste en otro lado Sí, en todo lado Y este libro ¿Qué es lo que trae Además del libro? Este libro es el producto Construido con toda la gente Nada Ir Entrada súper accesible ¿Cuándo? Y terminar Este sábado 24 ¿No lo vas a venir a cantar No me vas a terminar de hablar Es 21 horas ¿Eh? Pero vieron ¿Cómo hacen con este hombre acá? ¿Eh? Al hablar del tango Es inevitable mencionar A Carlos Gardel Un zorsal criollo De alto vuelo Aeropuerto Internacional Alfredo Cita Rosa En algún momento Se pensó en ponerle Carlos Gardel Pero parece Paradójico y trágico Que un aeropuerto Se llamara Carlos Gardel Es lo que está En el humor negro Justamente Siguiendo con el humor negro Una idea que murió Al nacer Gardel era Lady Gaga De hoy en día Sí Era Lady Gaga De hoy en día ¿Qué hacían en Nueva York Aquí en París? Y escuchaban a Gardel Carmen Barbieri Nieta de Gisermo Barbieri Que era músico De Gardel Hizo declaraciones De que su abuela Conocía perfectamente a Gardel Y que sabían Que nunca había tenido Una novia Y que ella estaba convencida De que la pareja de Gardel Había sido Alfredo Le Pera Y Gardel Era homosexual Así Viene de buenas fuentes Por lo tanto Y necesita Esa buena fuente Que usted cita Me resbala Hay tantos paparulos Que están atribuyéndole a Gardel No es un insulto No es un insulto Tanto paparulos sueltos No ellos no es un insulto Cero homosexual Por lo tanto Me parece barro Tratando de enchastrar Al mago Bienvenido Sobrevivió a todo eso Sobrevivió a todo eso El mago Fue El gran cra La pinta más grande Que aspiraban las mujeres En el norte Perdón No puedo Perdóneme Usted eso no entenderá jamás Eso no puede entender Tiene que ponerse en el over El macho tradicional Yo que soy Ese macho también No, no Tradicional no No, el tradicional Usted recicla La nacionalidad de Gardel Sigue siendo motivo de polémica Pero lo que podemos asegurar Es que nuestro invitado Nelson Pino No nació en Francia O a tratar de cantar en Francia Sí señor Lo intentamos pero nos quedamos por el camino El gorrión de París Y el mago Y el ¿Cómo es que le decían a la piaf? No El gorrión de París El sorzal crioso El sorzal crioso Se esperaron acá en el estudio Buenos días Feliz martes para todos Ahí se va Nelson Ahí se va Nelson No sabe de dónde está parado 12 temporadas Benditas TV Quiero decir que sufrió cuando vio su participación en francés Y por acá está en cámara La sufriste esa Estamos haciendo el espectáculo de Gardel a la piaf Hace unos cuantos meses Y canto un tema Que ahora ya no lo tengo que leer Con Mariano del Taranto Y en ese programa Bueno El programa de Arriba Gente Y Humberto sí Y lo tenía ahí medio Y aparte sin lentes No veía nada Y le re Bueno Bueno acá tengo en mi mano El disco Una ilusión querida Que así se titula el espectáculo Que se presenta el próximo 26 de agosto En el Teatro Solís Nelson Pino Divino Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta No estamos escuchando Una versión mega rockera de este tango ¿Cuál es este tango? ¿Cuál es este? ¿Cómo se llama? Mano a mano Mano a mano Mano a mano Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces y lo que harás Este es el tango que más piden las mujeres ¿Sí? Mirá Es el tango Uno de los tangos Que más le da por la cabeza a las mujeres Y mañana cuando seas descolado Mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón La mató Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Lo piden, lo piden siempre No, mirá Lo piden siempre Bueno, muy bien Mirás a decir algo, Claudia Sí, porque estás con cara rara ¿Qué te pasa que estás con esa cara? ¿Sabés qué? No puedo creer Estoy acá Me quedó un mal gusto Porque Tuma Estaba hablando con Tuma Antes de arrancar el programa ¿Qué te hizo? Si es amoroso Y me contó el final de una serie Que venía mirando Hace tres meses Tuma, no Qué maldad Y me dejó un gusto Qué falta de código La verdad que sí La falta de código tremendo Me dejó un mal gusto Pero eso lo voy a hacer Para sacarme el mal gusto Te lo digo bien fácil Me lo voy a sacar con una pizza Que voy a pedir Ya, en este momento Ha pedido ya Así que ya Abro la app Elijo un local de pizza Entre miles y miles De comidas que hay Y ya está Me encantó Totalmente Elegís, pedís y ya Y ya llegó Ya llegó Ya Qué rapidez Lo colocamos Empanada Pizza Gracias Propina Dejale propina Bueno, qué le parece Si aprovechamos Mientras comemos la pizza Que trajo pedido ya Y vemos el descontrol remoto ¿Te copa la idea? Sí, sí, claro Porque está todo tan descontrolado Mira A ver No sale nunca la boina No Nunca Nunca Mario Buenas noches Nunca Eduardo Buenas noches Yo soy Mario Nunca Mario Buenas noches Nunca Eduardo Buenas noches Yo soy Mario Viste, siempre me pasa lo mismo Vos sabés que lo tengo claro Lo tengo claro Pero llega al vivo Y siempre me... Es como... Y bueno Es que el alcohol es así Y Batista adentro Con Ficipal Lo marca Y un Y pa Y cayó el fotógrafo En la focámara Y todo ¿Qué pasó? Aldo Lo marca Y un Y pa Y cayó el fotógrafo En la focámara Penino No, no me digan Que cayó Penino Y hay personas Que se levantan mucho más rápido Y otras Que se lleva la vida entera De que están allí En Yaguarón Entre Colonia y 18 Y ustedes pueden pasar por allí Y estar En el circo Vos sabés Si voy a estar bien Como nosotros Es así Yaguarón 1393 El africano Que yo le llamo negro Este Bolt De Mara Que por mi africano Jamaiquino 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 Lo rebautizó Pero ha ido varias veces De visita Capaz que es por eso No, y de ahí vienen De ahí vienen Nosotros a Jamaica Lo respetamos La parte física De los equipos De las selecciones africanas Siempre Este ¿Es porque soy negro? Esto No, no Nadie Esto es vino De una botella Un vino carísimo Pero carísimo Que la amiga de Flores Sin querer Rompió la botella Y bueno Me lo Lo tiró ¿Y no vos te parece Desperdiciar Este vino Que es tan rico? No Mi papá era español Andaluz Mi madre era argentina Pero sabía Legrand Es andaluz No, si yo no soy Legrand Querida ¿Qué soy? Legrand Es andaluz No, si yo no soy Legrand Querida No, tampoco Rosa María Rosa María Rosa María Rosa María Martínez Suárez De Tiner Esa soy yo Espectacular Alias Chiquita Chiquita y juguetona Como se dice en el refrán En Cabo Polonia Rocha En Cabo Polonia Rocha Rocha No bailan las rochas También las chetas Opa, opa, opa Rápido y furioso Vistoreito Ya comence a Miki Vistoreito No 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 Esa conducta Absolutamente desbundada No Qué belleza Qué belleza Sáquenés Bájense Está divino Está divino Sí, es él El bailarín emergente Es un chapulín colorado Gordo Lo sospeché desde un principio Lo he metido Lo peor que vi en televisión En mi vida En mis 40 años Nunca había visto algo tan horrible en televisión Fernando Te vemos en bendita Te vemos el domingo Tú Fuera Enseguida Bueno, no bajamos los brazos en 5 años Siempre metiéndole Tanto yo como mi equipo Así que creo que es tremendo premio merecido Y bueno, ahora como te decía Luchar para mantenerlo Atento Que la fuerza te acompañe, Cris Gracias Muchas gracias Oye, Luke Que la fuerza te acompañe Nos llegó Ángel Rodríguez Entrega Milano Entrega Milano No me toquen el pan Y si la fuerza nos acompaña, seguimos con Bendita TV Quiero felicitar a la producción porque dice Entrega Milano Hay que estar atento a eso Hay que estar atento Es impresionante La verdad que es impresionante Es brutal la producción De verdad Porque hay que escuchar esa parte justo y sacarla de boscada La verdad que es impresionante Bueno, Juanse Hoy decíamos al principio del programa Que hay gente viniendo a Buenos Aires Porque estás grabando con Nico Cabré Entre otros Y Leonor Manso Y un gran elenco argentino Cuéntame Que es una versión de la versión española De Cuéntame Se llama Cuéntame Cómo te va En ATC Y bueno, me llamaron para una participación de 10 capítulos Así que feliz De estar viajando ¿Cuál es tu personaje? Es un profesor de teatro Que llega al pueblo Así que muy divertido Porque transcurre Entre lo que es El regreso de Perón a la Argentina Isabelita Y el golpe de estado de Videla Por eso es una época Perdón, Cuéntame la versión española Creo que duró años Sigue estando 20 años 20 años Y van siguiendo la historia Claro, pero acá es una tira Son 90 capítulos En España fueron como Eran series que se iban dando Cada año Por temporada Por temporada Qué buen laburo Tengo el estilo de los años 60 ¿O no? Ah, esa ya también es el libro No, acá te digo ¿No ves? No, no Era un chiste Yo te puedo creer No importa, no importa Pará, Juanse No sé qué existe Pará, y aparte Seguimos en el teatro Con la gata Flora Llenando en el tinglado Sábados y domingos Así que vayan Infumables Es la nueva versión Le mando un beso A todo el elenco Que me viene corriendo ¿Quién está, por ejemplo? Está Karina Mende Nicolás Pereira Tamara Lescano Un lindísimo elenco Seis años llenando Imagínate Y además estoy con Carnaval Con unos parodistas de niños Que me llenan de alegría Yo tengo una paternidad frustrada Pará, ¿parodistas qué? Para la mura No, parodistas de Carnaval de las Promesas Carnaval de las Promesas Los parodistas Zeus Que le mando un beso gigante ¿Cómo se llaman? Zeus Zeus En el Club Arbolito Y el 19 hacen un bingo Vayan a colaborar con los parodistas Y colaboran con la escuela Roosevelt además Buenísimo, Juanse Bien, me encantó Bien, ya pasamos todo ¿Por qué no era esa la gata? Me dijeron que está muy buena Seis años, nene Nunca Siempre cada vez que vengo acá Me decís que vas a ir Y nunca va Al final para que venga Pará, pará Bueno, pero me sigas a cuento Que vas a ir el otro Nunca vas a ningún lado, piñe Y no me dejaría ir La verdad no me dejaría ir Como que te vas en Promesas Bueno, oye, ¿cuándo es? Viernes Perdón Sábado y domingo En el Teatro del Tinglado Sí, Colonia Martín C. Martínez Último mes hasta En septiembre Sábados 21 horas Domingos a las 20 El País de la Gata Flora Infumables Te espero Un abrazo para los nuevos Los nuevos Lo que pasa es que haces tanta cosa Que me marías ¿Dónde te voy a ver? ¿A la Gata Flora o a Infumables? ¿Los dos? ¿Es una y seis? No Es el mismo Se llama El País de la Gata Flora Esta versión Infumables Como yo que soy infumable Pero está Bueno, vos sos infumable Vos sos un perón La Gata Flora Sábados y domingo En el Teatro del Tinglado Te quiero decir una cosa No importa si sabes de fútbol O no Te podés ganar Un Nissan March Extra Full Cero kilómetros Escucha bien Porque llega La Nissan Cup La nueva penca Del fútbol uruguayo Organizada por Nissan Así que te digo Ingresá en NissanCamp.com Registrate Y aposta Los resultados Del campeonato clausura Tenés tiempo Hasta 30 minutos Antes de que Está buenísimo esto Pero imaginate Tremendo premio Un Nissan March Extra Full Cero kilómetros Nissan Cup Una penca Donde cualquiera Puede ganar Le quiero mandar Un beso grande A Checho Bianchi La verdad Espectacular El libro Empecé a leerlo Y es totalmente atrapante Como duele ver La dura realidad De la que vivimos Valeria no pudo bailar Entre tantos otros Femicidios Ocurridos acá En nuestro país Es impresionante Todos los sueños Que quedaron por la mitad Todas las cosas Las vidas que se truncaron Gracias Checho por el libro Impresionante el trabajo Realmente Muy bien muchachos Seguimos adelante Con el programa Verónica estuvo De patinaje Si me la encontré La pista de patinaje De tres cruces Inauguró ahí Estuvo hasta el día Del niño Va a estar hasta el día Del niño inclusive Creo Y la verdad Que es muy divertido Vamos a ver el informe Entonces Vamos a ver el informe De los pocos deportes Que me quedan a aprender En Bendita TV Es el patinaje Es verdad que me la paso Patinando Pero sin patines Así que hoy Vamos a estar En la pista de patinaje Con muchos colegas nuestros Vamos Nicolás es el cantante De Olvidate Exactamente Olvidate ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cuántos meses? Típica Ahí empezó el chamuyo 24, 25 24 Ah bueno por ahí ¿Te animás a cantarme una canción? Me ajusto Me agarraste Esto no es un chamuyo Me agarraste mal Pero igual te canto No importa Olvidate Hace calor La noche está linda como vos Dale bebé Dame tu mano y vámonos Al medio de la pista Quiero ver mover esa cinturidad Tan sexy que brillar ¿Vas a patinar? Sí ¿Alguna vez patinaste? No ¿Tenés miedo de verte? Sí Estamos con Claudia, Renzo y Mía Que ya la vimos acá en el hielo Renzo Está empacado Porque le quedaron grandes los patines Ay pobre Oh no ¿Cómo estás? Bien, bárbaro Paseando en familia Con una amiguita de mía Con Clarita ¿Y por qué no han patinado? Quiero verte patinar ¿A quién? ¿A vos? No, yo no patino Yo ya me di un golpe Ojo Porque hay edades y edades para cada otra ¡Estoy bárbara! Hay edades y edades mi amor Estamos acá con Danilo Que está re contento ¿Viste con tus hijos? Vino con una Con una ¿Vas a patinar? He patinado muchas veces en mi vida Pero no particularmente en hielo Y lo voy a intentar Lo voy a intentar En la actividad que yo estoy He visto mucha gente de traje patinar Muchos ¡Dámele mi cruz! ¡Ah, bueno! Esa es la cruz de hielo Te quedan lindos ¿Viste? Rosaditos Picaros cebollas Te quiero ver patinar Hasta que él no me vea no me voy Para hacer patinaje Es necesario tener un poquito de equilibrio Y estamos viendo Cómo va a entrar Danilo Gran entrada ¡Uff! ¡Ah! ¡Dale, vení! ¡Dale, vení Danilo! ¡Dame la mano que no hay! ¡No! ¡Vení! ¡Vení! ¡No, juega! ¡Ven! ¡Oh, no! Estamos con Guillermo Lockhart En la pista de patinaje ¿Viniste a patinar? No quiero ser de terror patinando Ya bastante de terror soy en... ¿Vos es anónimas? ¿Sabés patinar? No, me acuerdo de alguna vez Haber patinado Y la típica dibujo animado Que se te van las piernas Y te terminás cayendo ¿Ves alguna cosa paranormal Adentro de la pista? Sí, vi uno Acabo de ver uno Y vos estuviste muy cerca ¿No? Viste una fuerza invisible Que tiró tu micrófono recién ¿Alguna historia que conozca De paranormal O como se diga De fantasmas o eso? Conozco historias De repente de la nieve De fantasmas Que aparecen en la nieve No, acá no hay Acá hay buena energía No hay nada malo No hay fantasmas Acá hay alegría Y el espíritu de los niños Mucha energía positiva Estamos acá con Katia Thompson Bien, ¿y vos? ¿Viniste con todo? ¿Tus hijos? Con los cuatro Con los cuatro y una amiga ¿Sabés patinar? Sí, sé patinar Pero en rollers Pero de ahí, nada Así que Entrando en la pista ¿Listos para patinar? ¿Por qué no entrás? Estoy viendo Pero estoy un poco Un poco asustado ¿Por qué? Porque lo mira en la redonda O sea, en hielo como que no Y después de que te vi Patinar a vos y hacer ¿Cómo caídas? Yo no me caí Bueno, entonces no era vos Me confundí ¿Cómo vas a tener miedo? Después de aquella patada Que te dio Pablito Bueno En aquel partido No podés tenerle miedo a nada Me le cambiaste el nombre ¿Cómo era? ¡Carlito Bueno! ¿Cómo fue esa patada? ¿Hizo la que hiciste vos en el hielo? Me la hizo a mí Pero de atrás Pero bueno Tiempo pasado Si lo tenemos que transpolar A esto en el hielo Digamos que No quisiera pasar por algo similar ¿Qué estás pensando? Si entro o no entro Pero una hora tengo show Me llevo a caer Y me pueden llegar a matar Pero la pregunta del millón ¿Cómo se va a tener Siempre el pelo mojado? Porque siempre me agarran Cuando recién vengo Y cuando recién vengo Estoy recién bañado Amigo Ya está diciendo Un disparate muy grande No me voy a bañar más La otra vez también No, 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 está bien Me preguntaban otra vez ¿Por qué siempre el pelo? Bueno, estaba yo que se me hacía Me baño Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se le subió pronto a la cabeza Quiero que me enseñes A hacer algún truco Que esté bueno Porque no se me atronca Bien, vamos a hacer un trompito En dos pies Después reaccionó y está bien Fuera de peligro Tranquilidad para la familia Vero en Petita ¿Qué bueno el patinaje? Muy divertido Mía, mi hija Bueno, no paró de patinar Todo el tiempo ahí Como loca ¿Y dónde está Renzo? Sí, pero Renzo no patina Pero es enorme Miedo Miedo Tenía el patín grande Le quedaba grande A mí también me da mucho miedo El patín en el hielo Patín, hielo, no No es fácil patinar hielo Yo cuando participo El hermano es muy valiente Vero Muy valiente Sí Tiene la cuchilla Según la pirueta que vas a hacer No es fácil Tiene su jeito Hablábamos con Nicolás El que estaba enfrente del shopping No sé si vos lo llevaste a ir Panonais Panonais Ah, ese que era todo Fui una vez ¿Qué pasó? Ah, y los primeros cinco minutos Notable Después Porque claro Estás parado es así Los tobillos Siempre te pegaban Tenés que tomar los tobillos Estaban calentitos Siempre estaban calentitos Que el otro que le he usado antes Lindo El zapato Claro, calentitos Era uno tras el otro 43 Pará que sale este Bueno, muy bien Quiero decirles una cosa Cuando fui a patinar Me caí también Y en aquel momento Recuerdo que me costó mucho Recuperarme No es como ahora Que está Ibupirac Mirá lo que me pasa a mí Por ejemplo Vos sabés que Sofía me pide todo el tiempo Sí, porque es chiquita Claro, pide Upa Y la agarra, la agarra Y un dolor de espalda Partida de la espalda No, no, no sabe lo que es Y cambié dolor por libertad Como tienen que hacer ustedes Cuando tengan un dolor Cámbienlo por libertad Con Ibupirac Las cápsulas blandas De Ibupirac Se absorben Con mayor rapidez Con mayor rapidez Logrando alivio inmediato En el dolor de espalda Y todo tipo de dolor Ahora Ibupirac Ibuprofeno Es Ibupirac Alivio inmediato En ese mismo instante Excelente Muy bueno Así es Ahora el Ibuprofeno de Ibupirac Te saca todos los dolor Claro que sí Cambio dolor Con libertad Vamos a decir también Que Nelson Pino El disco ya está en la venta Ya lo pueden conseguir Y el 18 La experimental de Malvin De Malvin Con el espectáculo De Gardel Alapiaf Y le cuento a los televidentes Que ese tema Que no lo sabía cantar En francés Ya lo canto así Muy bien Ya lo canta sin problema Vamos a hacer un brindis Aprovechando que tenemos María Noel Taranto Y Raúl Medina Bien bien Vamos a brindar entonces Por el próximo espectáculo Por el espectáculo También de Juanse Y el martes 15 El próximo martes Es el aniversario El segundo aniversario De Barón La barbería Que esconde el secreto La barra móvil Que va a tu fiesta Tu despedida Tu casamiento A lo que quieras Qué buen vaso que tenés Lucía Copa ¿Te gustó? Buena pinta Muy rico Tiene pepino el trago de Lucía Pepino y albahaca Pepino y albahaca Muy rico Muy bien Vamos a ir a la pausa Después canta Nelson Pino Y alguna cosita más Que tenemos preparada por ustedes Pausa Y ya seguimos en Bendita 3 No se vayan ya Volvemos Además de todo lo que hace Único a Acompaña Sumamos el servicio Odontológico gratis Para toda la familia